Hola, soy Carlos Campagnoli, propietario de terrazas y balcones propiedades. Hoy ofrecemos en venta a Opanuta un triplex en un edificio premium, ubicado frente a Plaza Alemania, en el barrio de Palermo. Posee este inmueble de 407 metros cuadrados, terraza, piscina, quincho y parrilla propias, desde donde se puede disfrutar de una vista abierta al río de la Plata y bosques de Palermo.